En el nombre de la Escuela Homero Manzi, aquí con el grupo de las chicas, queríamos ayudarlo a usted, doctor, por haberlo conocido. Ha sido un privilegio enorme, a pesar del poco tiempo que hemos estado a su lado, ahí y usted acompañándonos en esto, lo que es la capacitación. La verdad que es un privilegio enorme haberlos conocido y habernos dado esto, lo mejor de ustedes. Y nos llevamos nuestro mejor recuerdo de usted. Y bueno, también muchas felicidades a usted en las fiestas, que las pase bien también. Y bueno, muchas gracias por todo. Silvia, Silvia. 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 Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Quiero agradecer al doctor Eduardo, porque yo ya le conozco de tantos años que le he venido, y le paso que se pase un feliz fiesta para él, para su familia, y para las chicas que están aquí presentes, y para ver a Mau. Nada más, muchas gracias, y que pasen feliz fiesta a todos. Gracias. Bueno, yo un poco te presento acá a las chicas, a las mamás de Mau, a los de Beo Cáceres, y quería mandarle muchos saludos, feliz fiesta, y que muchas gracias por todo lo que nos ha brindado en estos dos años de capacitación, y que hemos aprendido mucho, y no solamente a usted, sino a todos los grupos de las chicas también. bueno, gracias, señor. Gracias, señor. Gracias a todos mis compañeras de Mau, y muchas gracias y gracias a una felicidad. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.